Por fe, lo que le queda si queda, lo que aún puede cantar en la tierra para que viviera tu aliviar, en tener que ser, por fe. En la noche, en esta noche, en su río, su gravador, su gracia, para quien viva, ausculta las estrellas. Por fe, lo que en él sueña, si sueña, la palabra que tanto despidió, quien la recibe ahora, te rodías por fe. Por fe, lo que le queda si queda, lo que aún puede cantar en la tierra para que viviera su aliviar, haces que, lo que le quedas, solo como su perfil. En mármol pasa por entre sí nuestro luchado, y el oído bajo la estatua rosa, que una fábula viene a cantar, y cantar a nuestra puerta a todas las ruedas. Aquí se queda, aquí planta su casa, y paga su condena, porque nosotros somos el infierno. El infierno es el infierno, y el infierno es el infierno, pero no es así la vida. Gracias.